Buen día, gracias por el contacto. Buen día. ¿Cómo está viviendo este día de inicio de clases, que tendría que ser un día, supongo, de mucha satisfacción, pero con este problema que es tener un par de 24 horas justamente en el inicio? Bueno, hablemos primero de lo positivo. Yo creo que ya no como autoridades de la enseñanza, sino como uruguayos y como sociedad en su conjunto, por lo tanto, el hecho de que empecemos las clases en el día de hoy es un hecho muy, muy favorable, muy positivo. Es extraordinario en el contexto en que estamos. Vemos que hay problemas, por ejemplo, en Brasil, en Europa y Uruguay. El año pasado, con dificultades, tuvo clases y este año las empiezas nuevamente. Lo otro positivo que poco se ha dicho es que el colectivo de los funcionarios de ANED, fundamentalmente el colectivo docente, está entre los primeros que empiezan a ser vacunados hoy. De modo que yo he escuchado poco, no voy a decir el reconocimiento, pero por lo menos la constatación de ese hecho, que de no haberse dado, estoy seguro, formaría parte de los reclamos de los sindicatos. O sea, lo mejor está por venir, están empezando las clases hoy. Hay dificultades, las hay, por supuesto, pero las hubo toda la vida y con buena disposición, con compromiso, como el que tiene la mayor parte del funcionariado de ANED, vamos a salir adelante, pensando que lo más importante no es el órgano rector, no es la burocracia intermedia, no son tampoco los docentes, sino que son los niños y jóvenes, que son los titulares del derecho humano fundamental a la dotación. Y eso es lo que nos tiene que llevar en todos los aspectos a tomar las decisiones. Gabito, yendo entonces a lo que determina el paro para los docentes en secundario, los docentes sindicalizados, escuchaba lo que decía José Olivera, dirigente de FENAPES, que narraba que esta situación, que se había precipitado durante la campaña electoral de 2019, había sido analizada en su momento, luego fue archivada y él dijo que se esperó un cambio del contexto político para, en función del amiguismo y del carácter de correligionarios, de esos que hoy están en el frente de la administración, generar esta situación. Todas las garantías jurídicas hoy están fuertemente cuestionadas, se está actuando al margen del Estado de Derecho, decía él, en función de esa situación que se dio, que el episodio se había investigado, se archivó, y luego se reflota en esta administración y se termina generando este inicio de sumario. Ahora, ¿cómo explica usted que se ha llegado a eso? Bueno, en primer lugar una precisión. Nosotros, como Consejo Directivo Central, todavía no accedimos a ese expediente. Es una decisión de la Dirección General de Educación Secundaria, pero por lo que hemos podido saber, es todo lo opuesto a lo que vienes de glosar tú. Es decir que hay una situación en que un grupo de docentes dentro de un instituto toma partido y difunde, toma partido por una de las opciones, en este caso en contra de la dichosa campaña, vivir sin miedo, lo difunde, y ustedes saben cómo son las redes hoy en día. Es decir, sacarse una foto dentro de un liceo está prohibido, y por supuesto invocar su nombre y su imagen en tantos funcionarios. También, el docente no deja de ser un referente, o mejor dicho, es un referente para los educandos. Y por eso, hace muchos años, ¿no? De ahora, la Constitución de la República, las leyes de educación, esta y la anterior, y el Estatuto del Funcionario Docente, que ya tiene más de 30 años, dicen que es una falta grave el proselitismo de cualquier especie. El sentido común de esto, ¿cuál es? Imaginemos que otro grupo hubiese estado a favor de esta campaña y se hubiera sacado otra foto, o empezaran a rivalizar en qué lugar nos colocamos para sacar la foto. Entonces, los muchachos que están en un liceo, en lugar de estar pensando en las asignaturas que tienen que cursar, en cómo ellos van creciendo como personas, están presenciando una rivalidad político-ideológica dentro de la institución, que tiene que preservar su neutralidad, por un lado, y por otro lado, tiene que respetar la independencia de la conciencia moral y cívica del educando. Yo entiendo perfectamente eso que señala lo que ponía sobre la mesa Olivera y es sobre lo que le preguntaba, era cómo hay que leer que ese episodio, que entiendo que se puede opinar que sí, que es violatorio de la laicidad, en realidad había sido investigado por las autoridades del gobierno pasado, había sido archivado, y luego se lo desarchiva y se lo vuelve a investigar. Eso, por ejemplo, con un delito penal no ocurre, no se puede juzgar a dos veces a la misma persona por el mismo episodio. A ver, la información que nosotros tenemos es exactamente la opuesta. Justamente esto se vio, hasta donde sabemos, en el marco de una sesión del Consejo Anterior de Educación Secundaria, que archiva a tapas cerradas esta y otras denuncias de violación de la laicidad y que sanciona con tres días a un grupo de inspectores, tres días de suspensión, a un grupo de inspectores que habían hecho pública también a través de un manifiesto que circuló profusamente, su adhesión a la candidatura del partido Frente Amplio y del candidato Daniel Martínez. Hecho que también es un hecho grave, violatorio de la laicidad, que el estatuto dice que debe ser sancionado con la destitución y que, sin embargo, se aplicó una pena que es irrisoria, que incluso por algún motivo no fue recurrida por los imputados. Entonces, según se nos ha dicho, reitero, no hemos accedido al expediente, en la misma sesión se archivaron otras denuncias sin investigar. Pero de cualquier modo, lo que yo digo es que rigen plenamente las garantías del debido proceso. Todas estas personas van a tener o tienen el derecho de tomar conocimiento de las actuaciones, de evacuar las vistas en que puedan defenderse, de recurrir en caso de que haya sanciones y eventualmente llegar hasta los estados judiciales, cosa que no creo que ocurra. Pero además quiero recordar que acá no hay un cuerpo interventor ni hay una tercerización de los servicios jurídicos. Son los servicios jurídicos de secundaria de toda la vida, son compañeros no docentes de los propios funcionarios, muchos de ellos sindicalizados. O sea que creo que hay que tener confianza en las instituciones y en el sistema, y sobre todo hay que ubicarse en la realidad en el sentido de que ha cambiado la administración, ha cambiado el criterio y nuestro criterio es que hay que poner orden y sobre todo respetar las normas. Porque si las normas se respetan solo cuando le gustan a unos, pero no le gustan a otros, entonces así no puede funcionar. Nosotros anteponemos antes que nada el derecho de los educandos. Gabito, hoy escuchaba en una emisora de Montevideo al presidente de Codicen, Robert Silva, diría que bastante molesto con el hecho que según él decía, esta sanción se tomó en diciembre y se dio a conocer recién unos días antes del comienzo de clases lo que habría generado esta crisis y sin margen para manejarla antes de que comenzaran las clases. ¿Tiene alguna información al respecto? ¿Es cierto que la sanción estaba puesta en diciembre? No, reitero y quiero que lo entiendan los televidentes y ustedes mismos, es un organismo con 65.000 funcionarios, es un organismo que tiene 2.800 locales y está dividido para su administración anteriormente en cuatro consejos, hoy un consejo que es el de formación en educación y tres direcciones generales. Nosotros no podemos en cada caso ver qué se hace en el día a día de cada uno de estos centros. Sí, como digo, en carácter de alzada, es decir, en segunda instancia, por decirlo de algún modo, nos llegan los expedientes una vez que las decisiones están adoptadas y que son recurridas. Pero creo que no hay que irse del foco de la cuestión. Cuando los sindicatos de la enseñanza han defendido mucho esta ley actual y la han defendido con venencia, no hay que olvidarse que en sus primeros artículos, en más de un artículo, se dice el derecho humano fundamental a la educación está antes que nada. Y sobre todo la necesidad de proteger a los más débiles. Entonces yo lo que reclamo es un poco de coherencia, porque cuando se invocan estos principios, pero a las primeras de cambio se priva de ese derecho a los estudiantes, creo que se está cometiendo un grave error porque se está perjudicando a los estudiantes, se está perjudicando a la enseñanza pública en su imagen, se está perjudicando a los estudiantes más débiles en particular, y creo que es exactamente lo opuesto de lo que se dice buscar. Creo que todos deberíamos llamarnos un poquito a la reflexión y al intercambio, al diálogo. Si hay errores, los errores se repararán, pero si no los hay, cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos. ¿Pero la sanción estaba puesta desde diciembre? Esa era la pregunta concreta. Acabo de decirte tres veces y agrego la cuarta vez que nosotros no sabemos lo que contiene. Yo al menos no sé lo que contiene el expediente. Tengo esas versiones. Conozco, sí, el hecho de la sanción que se impuso... No, 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 pero perdón. Quiero terminar. Conozco, sí, el hecho de la sanción ridícula de tres días que se impuso a los inspectores, que son nada menos que referentes en la jerarquía docente, por adherir a una candidatura, a una candidatura de un partido y de una persona. Entonces, no me extraña que esto otro también haya quedado oculto como parece que ahora sale a luz. Lo que pasa es que usted me dice que no conoce el expediente, pero yo no le pregunto por el expediente, le pregunto por la sanción. Si la sanción está puesta desde diciembre. Es una pregunta concreta. Yo te explico que la sanción... Que escuché a Robert Silva decirlo. Yo te explico que la sanción no la pone el Consejo Directivo Central, sino que la pone el Consejo de Educación Secundaria cuando existía, o la Dirección General ahora que sustituyó a ese Consejo. De modo que yo no sé cuándo se puso la sanción. Te estoy diciendo los datos que tengo porque obviamente nos preocupa y salimos a buscar la información. Pero no te puedo decir eso. Gavito, le cambio brevemente de tema. Hoy empiezan las clases en secundaria. Sabemos de algunos liceos que van a empezar con menor carga horaria que otros, lo cual genera una situación de inequidad con otros liceos y con el sector privado que va a empezar con todas las horas en la totalidad de los centros. ¿Qué respuestas hay para esas familias? ¿Qué se les dice a los chiquilines y a los padres de los centros en los que no van a poder tener clases en forma normal? Bien. Antes un pequeño agregado con relación a la Universidad del Trabajo, a UTU, que tiene una situación similar. Claro, se había anunciado un paro con ocupación para hoy. La gremial nacional de AFUTU, la Asociación de Funcionarios de la UTU, había llegado a un acuerdo, o a un preacuerdo, y había levantado ese paro. Pero resulta que la filial de Montevideo aparentemente tiene otra posición. Y entonces hay problemas también en centros de UTU de Montevideo. Y llego a la misma conclusión. Me parece que antes de dialogar y antes de esperar esas respuestas a los planteos, ya se está privando a los estudiantes de su derecho. Con relación a la pregunta, yo les quiero empezar por decir que en primaria de 2.200 escuelas, 2.201 para ser más preciso, el 93%, o sea, 2.051 escuelas, empiezan con presencialidad plena y un 7% con alguna reducción. En secundaria, de 232 liceos que tienen ciclo básico, el 60% logra empezar con presencialidad plena y el 40% con presencialidad reducida o parcial. Y en UTU una situación similar de 154 centros, 61 con presencialidad plena y 39 con reducida o parcial. Ahora bien, esto es una realidad que evidentemente está demostrando que hay dificultades. Dificultades que ya sabíamos que existían, pero dificultades que hay que ver del otro lado. ¿Qué sería no tener dificultades? No empezar las clases una vez más, dejar a todo el mundo con las escuelas y los liceos y las UTU cerradas, o vemos la parte positiva de que más de un 60% del ciclo básico comienza con presencialidad plena y un 93% de las escuelas. Las dificultades son reales, las dificultades se van a ir superando, pero de un año para otro no se pueden construir locales, no se pueden correr las paredes de los salones. Se han tomado medidas, se han conseguido locales fuera, se han tomado medidas de organización interna, digamos, de las instituciones, privilegiando a los primeros años del ciclo básico y los... Bueno, los primeros años de primaria y el sexto de primaria, que es el que va a ser el interciclo posterior, los primeros años del ciclo básico y los últimos de bachillerato que no han empezado todavía, empiezan el 8. No, claro, yo le preguntaba, porque usted mismo lo decía, 40% de los chiquilines que no van a poder empezar de manera normal las clases, que van a empezar con... O sea, que inevitablemente se genera una inequidad en conocimiento, en oportunidades. Claro, pero la inequidad no la impone el Consejo Directivo Central, la inequidad la impone la situación. Pero no olvidemos que esto es acompañado de la virtualidad, es decir, presencialidad plena no agota las posibilidades de enseñanza, sino que todos sabemos que ha avanzado hoy mucho la educación a distancia, el uso de las plataformas, el uso de las tecnologías para apoyar los aspectos didácticos de cada asignatura. Eso está en marcha, ha sido perfeccionado hoy mucho. El apoyo en el Plan Ceibal ha sido fundamental, porque el Plan Ceibal multiplicó la cantidad de conexiones y multiplicó la cantidad de oportunidades con los docentes. O sea que veamos, ya no el medio vaso lleno, veamos las tres cuartas partes del vaso lleno. Y las demás situaciones, las demás situaciones, creo que todos tenemos que comprometernos para superarlas. La FUN también está anunciando la posibilidad de un paro a partir del próximo lunes, no solamente por, no por ningún hecho específico como pasa con FENAPES en esta oportunidad, sino sumado a la situación que se está dando en materia de organización, de coordinación para lo que es este inicio de clases, además en medio de la pandemia. ¿Ustedes han tenido alguna comunicación? ¿Se puede de alguna forma llegar a algún tipo de diálogo de acuerdo para evitar justamente lo que usted dice, que haya algún tipo de alteración en el dictado de clases? El diálogo siempre está abierto, siempre lo hemos mantenido, no hemos tenido solicitud de entrevista, hemos visto comunicados, pero yo por tercera vez también insisto, en esto hay que ser coherentes. Si el discurso es que lo principal es el educando y si el discurso es que lo principal es el servicio público, en este caso es un servicio social de educación a cargo del Estado, lo fundamental es que ese servicio se mantenga. Nosotros, reitero, hubiéramos preferido que se dijera el Codicen, es indolente, los consejeros son unos ineptos, pero nosotros nos vamos a comprometer a que salga todo lo mejor posible, pero no hemos visto ese compromiso público por ningún lado, más bien estamos viendo que hay una especie de predisposición a que el caos que se anunciaba se haga realidad. Veremos quiénes son los responsables del caos si es que el caos se produce. ¿El Codicen también puede convocar a las gremiales al diálogo? ¿No tienen que esperar que...? El Codicen las ha convocado desde el mes de abril del año pasado para acordar los protocolos sanitarios, para informar de las medidas tomadas, para informar de cómo iban a ser las instancias de evaluación y pasaje de grado. Pensemos que la decisión de empezar el primero de marzo se adoptó el 15 o 17 de octubre del año pasado, donde ya se dispuso también el seguimiento de los estudiantes que hubieran tenido dificultades. Un cambio en las modalidades de las escuelas de verano, de las estrategias de acompañamiento en secundaria y UTU. El hecho de que este año cuando empieza, no empieza con el programa del año 2021, sino que empieza reforzando los conocimientos que hayan quedado más débiles del año pasado. O sea, hay toda una planificación que por otra parte no se nos ocurrió a nosotros. Es una planificación que están sugiriendo los servicios técnicos, los servicios de carrera de la enseñanza, que son los que estaban antes de que nosotros llegáramos, los que van a estar después de que nos vayamos, personas que son profesionales en lo suyo y que son los responsables de mantener estos servicios desde todos los puntos de vista, no solo los locativos, sino los fundamentales que son los de su contenido educativo. O sea que nosotros estamos confiados en que estamos haciendo lo mejor. Si hay cosas para mejorar, estamos abiertos a escuchar, pero no nos parece correcto que ante la menor dificultad lo primero es cerrar las escuelas y los liceos, porque eso degrada la imagen del servicio público y es lo opuesto de lo que se dice sostener. Muchas gracias, Gabito. Juan Gavito, consejero del Consejo Directivo Central de la ANEP, muchas gracias por esta entrevista. Hasta luego. A las órdenes. Buen día. Bueno, muy bien.